Procas tumbadas, billetes en vacas, trines de cromo que a todos apantallan, motores alterados, se oyen rumbando, todos preparados para andar zumbando. Procas tumbadas, billetes en vacas, trines de cromo que a todos apantallan, motores alterados, se oyen rumbando, todos preparados para andar zumbando. Procas alteradas en la caravana, el sistema retumba y te retumba hasta las nalgas, chingos los envidian por todo lo que tienen, trocas dinero y chingos de placeres. Tocas de lujo, esos son los gustos, andan zumbando por todo rumbo, andan tirando crema, esa es la idea, saben por qué, porque les vale verga. Todos los sabaditos ya lo tienen planeado, en la casa del recio siempre están pisqueando, levantando bandera y todos en la bola. Ninguno se culea, todos paran la bola. Adornamos las cangis con trocas del año, caga en el palo, nos vamos al baño. Ganchando viejas, tirando crema, billetes bardes en la cartera, ropa de marca, bien vestidos, todos al tiro, tienen estilo, un ojo de olivo, desde Reynosa. Ganchando viejas, tirando crema, que no se pierda, 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 no se pierda para andar zumbando. Son el bass, de trucking de fire, el motor alterado pa' zumbar. Mucho cash para pisquearlo, en mi cole los verán en el track. Los que besen a Cruz Knight, en caravana salen a lucir. El rumo del rey, nunca falta salir en cada fringe. El Chevy levantando las ladies más pretis. En el volante ellos siempre andan bien redis. No les importa nada, siempre van a la jugada. En el volante ellos siempre andan al CNA. Respetado por lo que son calales si quieres güey. En arrancones suenan, en exhibiciones suenan. Ellos son conocidos por donde quiera que los vean. Buena calidad sin duda, el sonido estalla sin duda. Rines cromados pa' donde quiera que vayan los luzcan. Rines de cromo que a todos apantallan. Motores alterados, se oyen rumbando. Todos preparados para andar zumbando. Hey, y un saludo para toda la raza que está con la banda. Valredio, Luis, Héctor, Juan, Diablo, Zeta, Méndez, David, Sergio, Jorge y Henry. Una pertenencia de parte de Zeta. Es del asalgo, para tu cuerpo. Es de la F-150, si traes un pedo ábrete. No te andes con mamadas. Hay que no. Pa' los trucking de FA. Los más buscados. El Gary y el Romex. Motherfucker RECORD.